Ahí se escucha mejor, buenísimo, espectacular, me van a escuchar respirar Y eso es lo más importante o no? Ok, creo que empieza el Z Vamos a ver Fox-Samus Fox-Samus, Cyrano contra Arreb Bueno, vemos a Arreb que empieza con los misiles Y bueno, Cyrano con su Fox de siempre Vamos a ver mucho... Rushdown Fox, lo de Fox Obviamente Samus va a intentar hacer el partido más lento Si, si, lo va a tratar de mantener alejado Cosa que por ahora no está haciendo Y nunca lo vimos Arreb, así que bueno, lo conocemos ahora Ahora nos va a sorprender Tenemos a Cyrano con la ventaja Stock Creo que ya lo puede quitar Hace un nerd, dash attack No logra nada Gravea, lo tira afuera Situación Ledge Trap Y lo mata a un Smash Bien, stock para Alexis, bastante dominante Ya lo conocemos a Alexis, uno de los mejores jugadores del país Este... Yo estoy esperando el baquear Se me apagó el commentator mode Este... Y bueno, ahora tenemos que... Uy, nice baquear Lo dije Es buena, es buena esa eh Para que pegue otro ¿Cómo que están los nombres al revés? ¿Cómo que están los nombres al revés? More, están los nombres al revés No, están bien Bueno, Manu, flayaste fuerte No me troles eh, ok? Ah, igual nosotros no estamos viendo el layout Pero bueno, puede ser Uy, está Manu ahí, no vino Manu Qué cagada Manu, tenías que venir Ah, está en la cámara al revés, ok Ok Nos informan acá por la cucaracha que está en la cámara al revés Pero está todo bien Uy, le hizo la del Mele Uy Muy bien, muy lindo Esto leo con el Shine Pegó Backer Nice, va a quedar otra vez Y mató Mató de nuevo Este... bueno Cyrano ya con tres stocks Una ventaja bastante considerable Sí Rev vemos que no logra sacar el stock No logra imponer Y es que... Y es que... Claro Muy lindo todo el setup de Alexis No logra terminar con el App Smash Pero hizo unos buenos 86% Y ahora 101 Y... A ver... Está complicada volver de esta Y parece que sí Cyrano está muy dominante Está manejando bastante bien Logra matar con el Fear Offstage Ahora... Tiene que hacer alguna play muy grande Un spike Tiene que empezar acá A hacerle un 0 to death A campear Eh... Va queriendo Bueno, no, no era esa justamente Lee el rol pero no llega a castigar Vemos que castiga con Fer y Rep Volviendo bastante A ver... Vemos a... Cyrano con el SD Y... Un stock para cada uno Y ahora está mucho más... Está mucho más pareja Pero bueno... Trata de leer No llega a pegar con el... Doffmash Lo señor Lestram No llega a castigar La Alexis correcta Manteniéndose lejos Correctamente Y ahí... Cerró el stock con la Smash Muy lindo por parte de Cyrano Y... Vimos un set que de Cyrano empezó dominando Pero al final Terminó haciéndose parejo No, sí La verdad... Que sacó dos stocks Muy rápido Una fue por el error de Alexis Pero el otro... Un par de errores que logró capitalizar Rev bastante bien Y... Y bueno... No, no vayas a Kalos 1-0 para Cyrano Y vamos a ver a dónde... Eligir ahora Rev Esperemos que no vaya a Kalos Bueno... Que lo va a pasar bien ahí No... No me gusta nada por lo que están pasando ¿Eh? No... Ahora piqué a WarioWare No me está ocupando la alguna Está hablando Leonel No Leonel... Este... Si... Creo que no se escucharon Si... Me acuerdo cuando el charge shot hacía daño del escudo y no me gustaba Si... Por suerte lo nerfearon No me gustaba cuando me rompían el escudo con un ataque Apretándole... Vemos a... Cyrano cambiando hacia Simon Parece que no... No le gustó No le gustó mucho el pick de Fox Aunque lo vimos bastante bien Pero... Decidir Simon Está el dicho, ¿no? Alexis le gana a Tweak Con Donkey Kong Y después cambia a Fox Y después cambia a Fox Vemos la de Alexis Gana y cambia de personaje Bueno, vemos Lo empezamos... Empieza perdiendo un poco En porcentaje Logra pegar el Psy B En la vuelta Erra el Punish con el Abbey Se come el Abbey de Samus Si, la verdad... No, no entiendo muy bien la lección Porque antes Había dominado bastante el set Vemos a Reb usando bastante el Abbey Y logrando castigar las opciones de... Tirano Uy... Le rompe el escudo Mata, mata, mata Mata Qué personaje... Tiene tipper eso Tiene tipper Y bueno... Creo que es de los ataques más fuertes del juego Le hizo la de Marth Le hizo la de Marth Bueno, vemos a Tirano con la ventaja Había empezado medio... Dudoso, pero... Un hacha Un Fmash Mató Y ahora vemos en lo que... Más se... Destaca... Cylmon El Elge Trap El Elge Trap El Elge Trap Muy buenas opciones para cubrir Logra salir Reb de todas formas Vemos que le pega el... Holy Water Que le voy a decir Artfire Porque no me acuerdo que se llama Holy Water La mayoría del tiempo No, pero el Artfire es peor Este... Y... Casi lo hace la de la Game Show No, no hizo la Game Show Pero estuvo cerca Vemos Reb castigando con el Up B No llega Vemos que... Trata de nuevo la Game Show No le sale Y lo mata con Backear Es un buen Backear eso, obviamente Es un buen Backear Siempre bueno Ah, no sabía que la Cross No clasheaba con... El Charge Creo que el Charge Atraviesa la mayoría de las cosas No, yo pensé que... Las cosas traidea Puede que esté... Puede que esté hablando completamente al pedo Este... Pero bueno... Este es el último Stoken Winners de Reb No... Quedan dos Ah, estoy rotundamente ciego Están los dos empatados en Stokes No en porcentajes Cirano con la ventaja De porcentajes Se come el Holy Water Y mata Y mata con el Eftil Ahí nomás Parecía que no mataba Trata de castigar con un Eftil No lo logra Está en 170 Era preocupante si no mataba Y está muy defesada De todas formas Vemos a Cirano ahí con la ventaja Upa Trata de leer un Ardosh No lo llega a... Se come el Up B Se come el Up B Y... Game Show La Game Show Increíble La verdad Ganan a 2-0 Fox Belmont Supongo que el cambio le vino bien Logró un Tustoc No se habrá sentido del todo cómodo con Fox Le fue mejor que con Fox Maso